Continuamos en Enamorándonos en este lunes de decisiones. Un lunes de puro amor, de decisiones importantes. Y ahí está Antonio, acorralado por las preguntas. Mira, Rafa. ¿Alguna pregunta que le haya incomodado o usted está tranquilo? Yo sigo firme en mi decisión, de que yo no necesito ninguna etiqueta. Pero como dice Lili, para una mujer a veces es importante esa etiqueta. Escuchemos a Antonio, por favor. De ser novio, pero no más es muy importante y eso es cierto. Claro. Pero yo le quiero preguntar. No, no. Delante de Rafa, la audiencia y el parco, si quieres ser mi novia. Y ahora... Ya que... Ya que... Ya que... Ya que son mis novios... Espere, 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 yo no escuché bien. ¿Cuál fue la pregunta? Fue tan rápido todo. Vela en los ojos. Si ella quiere ser mi novia. Sí, sí quiere. Entonces, la otra pregunta es, ¿pudiera yo besarte a ti y le molestaría a ti o a tu mamá, ya que somos novios? Ya no. No, ya no. ¿Qué se siente ser oficialmente novios? La primera pareja oficial de Enamorándonos, que son novios. ¿Qué se siente? ¿Pero qué es de Liz? ¿Es tu primer novio, Lizy? ¿Es de mi primer novio? Sí, Lizy. Lizy, eso te quiero preguntar. ¿Qué sentiste? Momento, ya vienen los besos. Tranquilas. Mujeres ansiosas. Tranquilas. Lizy, ahora que te piden por primera vez ser la novia, además del hombre que tú amas y que te gusta, ¿qué sentiste? ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba. O sea, yo dije, seguro nunca lo va a decir, pero me siento feliz. Sí. Y pues lo quiero mucho. Me siento muy feliz. ¡Oh!